... ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Bueno, hay un límite de unas horas todavía... ...para determinar si el Granada ficha o no ficha a San Paoli. Está siendo el culebrón de este inicio de verano. Ha habido un día hoy de calor intenso y asfixiante. Y ha sido el día, como digo, de todavía esta primavera... ...en la que seguramente el Granada haya dicho adiós... ...ya la posibilidad del fichaje de este futbolista. Guardiola está teniendo que asistir a lo que yo creo, a mi juicio... ...que está siendo un asunto ya que comienza a ser impresentable... ...y ver cómo el hombre con el que lleva negociando prácticamente... ...ya un mes está ahora ya siendo tocado... ...y negociando con el Sevilla. Y posiblemente sea el próximo técnico del equipo que preside Pepe Castro. Por lo tanto, vamos a ver qué queda de toda esta historia... ...de toda esta película. Pero lo razonable, lo recomendable sería... ...sería que el Granada mirara ya para otro sitio. Porque parece que San Pablo tiene muy poca gana de venir a Granada. Y habría que analizar, sobre todo para lo que quiera cobrar este señor... ...si realmente merece la pena insistir con un hombre que no quiere entrenar a Granada. Y que cualquiera que llega... ...es verdad que el Sevilla no es un cualquiera... ...pero que a la primera de cambio... ...se va a negociar con otro club. Por lo tanto, vamos a esperar acontecimientos... ...a ver qué transcurra la noche de hoy... ...y vamos a ver lo que sucede mañana. Hay otra alternativa, ya hemos dicho... ...que fundamentalmente han aparecido dos nombres. Primero el de Paco Gémez, como alternativa... ...como digo, el técnico cordobés... ...está ahí, yo creo que ya seguramente... ...con todo pactado, con todo cerrado... ...para que reciba la llamada de Granada... ...y seguramente firme el contrato. Y luego también se está hablando de la figura de Jurel Lopetegui... ...el técnico que la pasada temporada, la anterior... ...ha estado militando, ha estado dirigiendo al Oporto... ...al equipo portugués, como su principal experiencia... ...dentro del fútbol profesional. También es cierto que fue campeón de Europa... ...con la selección española sub-21. Jurel Lopetegui, es un buen tipo... ...y que podría tener una oportunidad importante en Granada... ...de engancharse al fútbol profesional español. Siguen apareciendo nombres de Jodres que podrían llegar... ...algún que otro ilustre, luego ya iremos con eso... ...y es probable que la próxima semana, toda vez que ya existe... ...el placer del Consejo Superior de Deportes... ...y de todo lo demás, es posible que la próxima semana... ...comencemos a conocer ya los detalles de este nuevo proyecto... ...del Granada, los detalles de este nuevo granado de fútbol... ...de la familia china de Yan Li Zhang y de Pera Guardiola... ...como hombre que realmente controla todos los hilos... ...tanto de lo económico como de lo administrativo... ...y de gestión de este nuevo Granada. Por lo tanto, vamos a ver qué día y a qué hora... ...asistimos a esa presentación... ...que según me dicen, puede que se produzca... ...la próxima semana, y si no, pues la siguiente... ...lo más tardar, cuando comenzamos a ver aquí... ...en nuestra ciudad, el desembarco definitivo... ...de la gente que va a componer este nuevo proyecto... ...y a la espera, porque he escuchado... ...a través de terceras personas... ...alguna afirmación del todavía presidente de Granada... ...Kike Pina, que dice que él no se va... ...porque todavía no le han comunicado que se tiene que ir... ...y que por lo tanto, si no le han dicho que se vaya... ...pues él permanece sin ningún problema al frente del barco... ...y es verdad, tampoco es cuestión de que abandone la nave... ...a pesar de que ya prácticamente todo el mundo sabe... ...que el Granada ha sido vendido. Por lo tanto, vamos rápidamente ya a saludar... ...a los amigos que nos acompañan esta noche en la mesa... ...tengo el placer de recibir a Manuel Zavala... ...que es médico traumatólogo y... ...estábamos comentando con anterioridad... ...que fue la primera persona que practicó... ...una artroscopia de rodilla en Granada... ...de eso hace ya mucho tiempo, querido Manolo, bienvenido... ...buenas tardes, buenas noches... ...y Manolo, bueno, ha sido doctor del Granada... ...paciente, habitualmente los pacientes somos los demás... ...él ha sido paciente, doctor del Granada... ...hoy en un mundo en el que todo gana dinero... ...cuando se acerca al fútbol o pretende ganarlo... ...en algún caso a montones... ...Manolo siempre ha sido un aficionado absolutamente incondicional... ...y altruista en Granada, ha vivido... ...de las etapas más curiosas de la historia de este club. Sí, eso es verdad, buenas tardes, buenas noches otra vez... ...y gracias por invitarme... ...y tan solo una pequeña corrección... ...efectivamente, el primero que hizo una artroscopia en Granada... ...fue un granadino, pero no fui yo... ...fue Antonio León Rubio... ...granadino afincado en Barcelona en muchos años... ...que tuve el gusto de conocerle... ...y lo trajimos a Granada para que enseñara lo que se podía hacer con aquello... ...a partir de ese momento, pues claro... ...en nuestro equipo empezamos a hacer artroscopia... ...y de ahí pues ya se extendió a toda la traumatología granadina... ...con bastante éxito afortunadamente hoy día. Y la artroscopia ha permitido que tantos deportistas... ...con lesiones de rodillas puedan seguir haciendo deporte... ...porque antes una lesión de rodillas era fatal... Sí, lo más importante es que la artroscopia nos ha enseñado... ...cómo son las articulaciones, qué lesiones tienen... ...hemos descubierto cosas que no conocíamos... ...y sobre todo nos ha permitido arreglarlas... ...con una facilidad y sobre todo con una proyección de futuro... ...que lo que decía un futbolista ese rompía un menisco... ...y no digamos un ligamento cruzado... ...perdón, un ligamento cruzado... ...se tenía retirado del fútbol... ...eso era casi impepinable... ...hoy día, bueno, pues lo estamos viendo... ...un ligamento cruzado se rompe... ...a los seis meses está jugando el jugador... ...ha cambiado la vida, es totalmente... ...es otro mundo distinto. Una sola pregunta, Manolo... ...el jugador está jugando... ...pero vuelve a ser el mismo o nunca será el mismo? Es que son muchos factores... ...sobre todo el factor psicológico... ...el arreglar el ligamento cruzado... ...a pesar, curiosamente, de que no sabemos todavía... ...perfeccionarlo... ...a decir, al 100%, esto se ha recuperado al 100%... ...no lo operamos todavía al 100% de bien... ...pero lo que hacemos permite que juegue al fútbol... ...otra cosa es que el jugador... ...sepa que puede jugar al fútbol... ...y ahí hay un papel importantísimo... ...los psicólogos... ...los preparadores físicos... ...los entrenadores... ...nuevamente para que recupere el gesto deportivo... ...porque se le olvida un poco al jugador... ...y en eso estriba que un jugador sea capaz... ...de recuperarse en 5 o 6 meses... ...y otro tarde un año... ...con una buena cirugía... ...pero los otros factores... ...sobre todo el factor psicológico es muy importante. Muy bien, ahora hablaremos de este nuevo Granada... ...porque además Manolo... ...además de ser un excelente traumatólogo... ...es buena afición al fútbol... ...y sobre todo y en calidad de eso... ...nos acompaña hoy... ...así que ahora veremos a ver... ...la ilusión que nos aporta este proyecto... ...que por encima de todo es ilusionante... ...por lo menos hasta ahora... ...y ojalá que haya mucha suerte... ...Manolo con esta nueva etapa. A mí me ilusiona muchísimo... ...otra cosa será el resultado, ¿no? El resultado final. Bueno, Paco Aguilera... ...entonces, ¿qué hacemos con Menudo Culebrón... ...lo del Sampaoli este? Pues sí, la verdad que... ...llevamos un mes... ...hablando de este caballero... ...y parece ser que nos abandona... Al final ha salido rana. ...por una mujer más guapa, ¿no? ...que yo de eso discrepo, creo que... ...que, bueno, si va a elegir finalmente... ...la opción del Sevilla... ...se pierde... Pero merece la pena en virtud de que ya... ...está cerca del Sevilla, se cierre o no... ...porque se habla también de Rudi García... ...del francés de la Roma... ...pero fiche finalmente en el Sevilla o no... ...Guardiola debe de continuar insistiendo en el Sampaoli... ...sinceramente, no lo sé. Creo que no, si... ...de existir, si es así una fecha a tope... ...sea hoy, mañana o el domingo... ...si este señor no toma la decisión de aceptar la oferta de Granada... ...vía libre, que él siga con su afortunada carrera en Sevilla... ...y nosotros empezar con el plan B... ...porque es más, fíjate... ...le comentaba a Jesús y a Javier... ...fuera que, bueno, Sevilla es muy atractivo... ...pero además muy arriesgado... ...mejorar lo que ha hecho Emery en Sevilla... ...no va a ser fácil... ...y Sevilla era un equipo con cierta capacidad económica... ...que de la noche a la mañana te pone en la calle... ...y su afán por triunfar en Europa... ...se puede quedar en agua de borracha. A ver, Jesús Garrido, ¿qué tal? Buaya. Buenas noches. Ya aprendió a hablar chino, ¿eh? Eso fue. Hay que estar ardía, ¿no? A ver, ¿qué te parece? A mí lo de San Paolo y me parece... A mí, yo es que ese señor no lo he visto triunfando en Europa... ...y ha triunfado solo en la selección chilena... ...pero ¿en qué otro equipo ha triunfado? No, en el Urbi, el Seat Católico de Chile... ...ha ganado varias ligas y tal... Bueno, pero... Es un hombre de moda, Jesús. En Perú, sí, es un hombre de moda, mira... Es tan de moda, está tan de moda que lo quieren varios equipos... ...y varios equipos que son más o menos buenos. Bueno, pero yo te voy a decir... ...aquí cuando he ido Fabri... ...no ascendió de segunda a primera... ...y con unos jugadores que no eran... ...qué buen entrenador ahí tienes a Fabri... ...dónde está, con Ferradina hace tres meses y tal... ...este es un jugador, pero un jugador que no... ...un entrenador que no conoce la liga europea... ...pues también Joaquín Caparrós tenía un... ...no me veía, un currículum fenomenal... ...pero lo habíamos visto aquí... ...cuando lo vimos aquí, nos decepcionamos... ...este señor, yo prefiero un entrenador... ...que haya entrenado en Europa y sobre todo en España... ...igual que los jugadores extranjeros... ...pues son muy buenos... ...Ronaldo, Messi... ...pero yo prefiero un jugador que conozca la liga española. Sí, Javier, yo... ...vamos con el Culebrón, Sampo... ...pienso igual, más o menos que yo... Último capítulo, yo creo que estamos... ...el último capítulo porque yo creo que si hoy o entre hoy y mañana... ...yo creo que no va a haber más historia... ...entre hoy y mañana se decide quién es el entrenador... ...y no creo que haya más tiempo... ...tiene sus pros y sus contras... ...este entrenador pues tiene mucho prestigio... ...pero también como ha dicho Paco... ...efectivamente se la está jugando en Sevilla... ...no es lo mismo coger a un Granada... ...que cualquier consigue una media... ...margen de mejora en Sevilla... ...efectivamente en Sevilla mejor que lo que consigue... ...es muy difícil en una Champions... ...teniendo en cuenta que Mery se va de Sevilla... ...y es verdad, se va dejando al equipo... ...jugando en Liga de Campeones de nuevo... ...un segundo año con los ingresos que supone decir... ...y que después yo pienso, soy de la opinión... ...que los entrenadores son importantes... ...pero creo que más importante que el entrenador... ...son los jugadores... ...el que yo creo que cada entrenador... ...viene con sus jugadores... ...yo creo que Sampaoli... ...tendría en cartera una serie de jugadores... ...y otro entrenador vendrá con otra serie de jugadores... ...lo importante es que haya buenos jugadores... ...y un entrenador de cierto nivel... ...pero que tampoco hay gran diferencia... ...ni que soy... ...vamos, que no creo que haya ningún problema... ...que sea este... ...el resto de lo que está sonando... ...Gemme de Lopetegui... ...imagino que Guardiola en cartera tendrá... ...a mí de Lopetegui lo que me gusta más... ...es sobre todo los que puede traer con él... ...yo me imagino que con su experiencia en la Sub-21... ...incluso lo he hablado con Paco... ...puede traer algún jugador que haya estado en su época... ...y que estén ahí medio medio suertecillos... ...y de la época, de la zona de Portugal... ...y también puede haber ahí jugadoras que se han llevado... ...españoles que pueden volver por aquí... ...sí, se habla de tres jugadores... ...yo por la información que manejo, la Torre... ...¿qué tal, buenas noches? ¿Qué tal, buenas noches? Lopetegui parece que tiene acceso... ...parece... ...bueno, primero a Lopetegui tiene... ...y está un alma de doble filo... ...Lopetegui está representado por Jorge Méndez... ...aquel que... ...que... ...que maneja un poco el mundo del fútbol... ...que lo conozca un poco... ...Jorge Méndez... ...hoy por hoy es el representante más importante del mundo... ...Jorge Méndez maneja... ...una cartera tan amplia... ...que podía llenar... ...media granada de jugadores, ¿no?... ...es decir, que estamos hablando de un hombre... ...eh... ...con mucha influencia... ...es el representante de Cristiano Ronaldo... ...para... ...tener un pequeño ejemplo... ...eh... ...es un hombre que maneja perfectamente el fútbol portugués... ...eh... ...casi todo... ...jugador... ...eh... ...que habla portugués... ...pasa por la mano de Jorge Méndez... ...y... ...eh... ...el mundo de la representación, ¿no?... ...y se maneja en todos los ámbitos... ...es decir, Jorge Méndez... ...yo no sé exactamente cómo... ...eh... ...si fue primero el huevo o la gallina... ...el caso es que... ...representa... ...a... ...Yulán Lepetegui... ...a través de Carlos Bucero... ...que es un hombre de... ...del despacho profesional de... ...de Jorge Méndez... ...y por lo tanto... ...Jorge Méndez maneja... ...a este hombre... ...eh... ...se va a tener que sentar con otro que se dedica a lo mismo, ¿no?... ...¿no?... ...con... ...con... ...con Pera Guardiola... ...vamos a ver al final... ...si Lepetegui viene o no viene a Granada... ...yo le daría... ...más oportunidades... ...o más... ...porcentaje de probabilidad de venir a Granada... ...del que inicialmente se le está dando... ...precisamente por la representación de quien tiene... ...y precisamente porque Jorge Méndez puede estar manejando... ...junto con Joven Lepetegui... ...para convencer a Guardiola... ...a dos o tres jugadores que... ...dentro de ese paquete podían hacer... ...eh... ...la contratación del... ...del... ...esportero del Real Madrid de Barcelona... ...mucho más atractiva... ...se estaba hablando... ...de jugadores que tuvo en el Oporto... ...la torre... ...de Tello... ...de... ...Oliver Torres... ...y de Adrián López... ...tres jugadores que parece que... ...ojo eh... ...que Adrián pertenece a la Villarreal... ...tres jugadores que supuestamente maneja el OPTI... ...para traer a Granada... ...sí por sus contactos... ...porque la estuvo en el Oporto... ...y Oliver Torre al Atlético de Madrid... ...y Tello... ...dónde está ahora... ...Tello sigue en el Oporto... ...sigue en el Oporto... ...parece que podría tener acceso... ...que yo tendría que ver al final... ...primero si Granada puede pagarlos... ...y en segundo lugar... ...si ya están dispuestos a venir a Granada... ...en la segunda parte... ...claro... ...sería fundamental que para ello... ...fuera el OPTI que era entrenador... ...si no... ...yo creo que no habría ninguna posibilidad... ...otra cuestión... ...es que si recala aquí... ...a lo mejor él pueda convencerle... ...con otro argumento... ...diferente a los que a lo mejor imaginamos... ...no... ...y que por tanto exija... ...y creo que cualquiera de los entrenadores... ...de los que se está hablando... ...son ambiciosos... ...y van a exigir jugadores... ...de los que conocemos como alternativa... ...a San Paoli... ...tú... ...¿qué ficharías? ...los tres son ambiciosos... ...y los tres van a querer jugadores buenos... ...no, digo... ...si San Paoli... ...que finalmente por lo más normal es que no venga... ...salvo que haya algún giro en la última hora... ...que pueda ocurrir... ...bueno en el fútbol puede ocurrir... ...absolutamente todo... ...pero suponiendo que no venga San Paoli al final... ...eliges a Gémez o eliges a... ...yo elegiría casi más a Lopetegui... ...porque pienso que Gémez... ...aunque es un entrenador bueno... ...pienso que Gémez es un cabezón... ...él tiene un sistema de juego determinado... ...y ese le puede llevar al triunfo... ...le puede llevar al fracaso... ...me gustan más los entrenadores que estudian... ...dependiendo de cada partido... ...el que dice que siempre utiliza el mismo sistema... ...ganes o pierdes... ...te puede encontrar en segundos... ...yo ya le he dicho... ...que a mí un entrenador... ...que no se adapta a los jugadores que tiene... ...a mí aunque sea Mourinho... ...el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene... ...y como dice muy bien Javier... ...tú traería a Lopetegui también... ...sí porque yo Gémez... ...es un jugador que tenga a los jugadores que tenga... ...va a seguir jugando al ataque... ...y a lo mejor no puede jugar siempre al ataque... ...yo con el cariño y el respeto que os tengo... ...yo no coincido con vosotros en absoluto... ...bueno Sandoval... ...Sandoval mira que bien jugábamos... ...pero no íbamos a segunda... ...y jugábamos muy bien... ...porque tenía unos jugadores... ...que no se podía adaptar al sistema... ...una rectificación... ...Tello pertenece al Barcelona... ...sigue perteneciendo al Barça... ...está cedido en el... ...está cedido en la Fiorentina... ...la última... ...el último tramo de la temporada... ...te rescindí el acuerdo de excesión con el Oporto... ...y ha terminado la temporada con la Fiorentina... ...pero pertenece al Barça... ...pero que a mí me da igual... ...estamos hablando de este... ...si mentira que es la de Maracena... ...la de Florencia, ¿no? ...la de Florencia, de Italia... ...me da igual que le traigan a Fabri... ...lo importante son los jugadores... ...los jugadores... ...a mí me traen a Fabri... ...con los jugadores buenos me vale... ...fíjate yo de... ...se están hablando de estos tres nombres... ...y surgió un cuarto que ha desaparecido... ...y particularmente... ...sería por el que... ...desde mi punto de vista... ...yo creo que no ha desaparecido del todo... ...ya, ya, pero por eso es que... ...pero el que menos opciones tiene... ...el que menos se habla a mí me convence... ...sobre todo en Mallorca... ...en Getafe no estuvo mal... ...y de la... ...y de la terna... ...dejó un buen sabor en el fútbol español... ...sí, sí, sí, sí... ...además... ...además... ...bueno... ...el... ...en equipo... ...del perfil del Granada... ...tanto en su época en Mallorca... ...como en Getafe... ...y cumplió los objetivos... ...entre Paco y Lopetegui... ...pues es que particularmente... ...lo digo públicamente... ...Paco Gemmels no me gusta... ...tú de los tres traerías a Lauro... ...de los tres... ...y este señor que estamos viendo... ...si se suma Lauro a la terna... ...Lauro... ...yo también... ...lauro se la convence mucho... ...a mí no me gusta Lauro... ...tú seguirías con Lopetegui, ¿no? ...sí, antes Geladrio o Fabri... ...si es que no... ...o Lucas Alcaraz... ...si es que no... ...no veo tan importante que sea un crack... ...si lo importante son los jugadores que sean buenos... ...si me van a traer los mismos... ...con Lopetegui o con Fabri... ...prefiero Fabri que es más barato... ...y ficha a otros jugadores con ese dinero... ...es así, mi pensamiento... ...hombre, yo he visto... ...algunas veces los entresijos de los vestuarios... ...y el entrenador es muy importante... ...es muy importante, hay entrenadores... ...que parece que se pelean con los jugadores... ...y hay entrenadores que parece que son los padres de los jugadores... ...y es muy distinto... ...en el vestuario... ...ahí hay muchos intereses... ...y sobre todo cuando hablamos de una primera división... ...los intereses de los jugadores son diametralmente distintos... ...uno quiere estar en un sitio porque sabe que quiere renovar... ...el otro es que se quiere ir pero quiere mucho dinero... ...es decir, conjuntar eso... ...si tú no tienes un buen director de orquesta... ...mal asunto... ...en el Granada la historia... ...y Jesús lo sabe perfectamente... ...hemos tenido entrenadores de muchas campanillas... ...algunos con unos... ...vamos, con una... ...miguel Muñoz... ...miguel Muñoz por ejemplo que nos bajó a segunda... ...o por ejemplo... ...Rossi, ¿os acordáis de él? ...o Marcel Domingo... ...o Marcel Domingo... ...que lo tuvimos aquí, ¿no? ...o Calmar... ...o Calmar también... ...pero bueno... ...pero yo me acuerdo de por ejemplo Pipo Rossi... ...que hicimos una primera vuelta magnífica... ...estábamos bueno... ...aquello íbamos a ganar la liga... ...y la segunda vuelta tuvimos que defender... ...en fin... ...los entrenadores son muy importantes... ...pero efectivamente también lleva razón Javier... ...en que si no tenemos jugadores... ...o si lo que dice Jesús... ...es que realmente... ...el entrenador no se adapta... ...malos entrenadores... ...todo este periodo en primera división... ...hemos tenido malos entrenadores... ...todos son malos... ...no, no, si yo coincido con tu planteamiento... ...ha habido peor, peor, peor equipos que entrenadores... ...también ha habido alguna entrada... ...muy cabezones... ...que han hecho fracasar a los jugadores... ...pero si con los jugadores que tenemos... ...yo, a mí no se me ha olvidado el asunto Nolito... ...Javi... ...si, si, si... ...si aquí no le hemos sabido sacar partido... ...a un jugador que era excepcional... ...que se veía que era excepcional... ...que tenía una proyección y acción... ...ahora, si es que lo poníamos a defender... ...y con todo éxito... ...hasta jugaba defendiendo... ...pero es que yo creo que... ...entender que sean buenos o malos entrenadores... ...yo estoy más... ...que eran plantillas no aptas... ...para ese tipo de entrenadores... ...en el tema... ...como tú bien has dicho Pedro... ...Nolito, Brahimis, Siqueira... ...creo que estaba esa temporada... ...y tal... ...y Orellana... ...y teníamos un entrenador... ...pues que se caracterizaba... ...y se caracteriza por ser de... ...tener equipos rocosos... ...y más del perfil defensivo... ...mira Paco, yo creo que hoy en día... ...y por siempre... ...yo creo que hoy en día... ...un entrador en primera división... ...con este pedazo de jugadores... ...que hay en primera división... ...lo que tiene que ser... ...un buen alineador... ...y un buen psicólogo... ...porque la preparación física... ...los entradores ahora no lo llevan... ...es un profesor... ...y entonces tiene que ser... ...un psicólogo con más... ...y Zidane... ...es que Zidane es un buen entrador... ...escúchame Jesús... ...también hay que elegir... ...a un buen preparador físico... ...y aquí estamos ya... ...con que venga ese mismo... ...y que le dejen trabajar... ...también bueno... ...pero que no todos los preparantes... ...pero que no todos los preparados físicos... ...son los mismos... ...que va... ...como todo lo de entrar... ...no me dejen trabajar... ...un gran preparador físico... ...que uno malo... ...y de eso Manolo... ...sabe más que de sobra... ...no cabe la menor duda... ...y además... ...que haya una buena comunicación... ...entre el entrenador y el preparador físico... ...y que se sepa... ...que hay una temporada... ...que es muy larga... ...y claro... ...yo no puedo... ...es lo que siempre hemos dicho... ...es que han quemado a este jugador... ...han quemado al equipo... ...por qué... ...porque llegaba a los tres cuartos... ...y la gente ya estaba fundida... ...el último cuarto de temporada... ...es que no eran capaces de correr... ...siempre suelen traer los entrenadores... ...lo primero que suele entrar a un preparador físico... ...de su confianza... ...y luego después de entrenadores que les gusta... ...que su equipo empiecen como motos... ...y otros que prefieren que terminen como motos... ...una de las claves de Simeon al Pro Fortera... ...se habla muy bien de este hombre... ...nosotros tenemos suerte... ...porque siempre en los últimos cinco partidos... ...acabamos como motos... ...o sea, físicamente... ...es decir, la clave del preparador físico... ...en los últimos cinco partidos... ...como fiel... ...quizá hay la importancia no del preparador físico... ...yo si se va aquí que Pina lo fijaría... ...para el mes de abril y mayo... ...en cualquier caso es muy importante... ...todo los años... ...para abril y para mayo... ...no, yo creo Jesús... ...que con Pina habría que llegar a un acuerdo... ...para que venga abril y mayo... ...de atener los presidentes... ...el primer presidente hasta el mes de marzo... ...y Pina en el final de temporada... ...no, Manolo... ...es verdad, si yo lo firmaba... ...para que llegara en marzo en abril... ...como yo os oigo y os veo... ...aunque desgraciadamente lo hago... ...en... ...diferido a veces... ...en diferido, sí... ...sé que se comenta mucho el tema de... ...quique Pina, Pozo y tal... ...me gustaría dar mi opinión al respecto... ...yo creo que se le merecen un reconocimiento... ...ambos dos... ...y hay, bueno, pues el detalle, la discusión... ...pero Quique Pina ha tenido un éxito... ...que ha sido encontrar a un tío con dinero... ...que ha venido a Granada... ...y encontrar un equipo... ...que estaba deseando de tener... ...esa posibilidad... ...pero yo creo que tiene además... ...otro mérito... ...y es que se ha puesto al equipo... ...en un sitio... ...en donde ha podido venir otro tío... ...con más dinero todavía... ...a comprarlo... ...se ha puesto en suerte... ...que se llama... ...sí, efectivamente... ...hay una cosa de Quique Pina... ...que Quique Pina... ...ha sido... ...todo para la Granada... ...ha traído un hombre de allá... ...ha sabido mantener el equipo... ...porque a empezar... ...y a Quique Pina... ...habrá hecho cosas mal... ...como hacemos todos los humanos... ...pero había que hacerlo... ...no había sido un monumento... ...pero había que hacerlo un homenaje... ...un homenaje... ...¿tú vas a asistir... ...porque había un amigo... ...yo fíjate... ...que yo he sido el primero... ...que he rajado al principio de Quique Pina... ...pero hay que reconocer las cosas... ...y hombre es justo... ...es justo y necesario... ...que hay que reconocerle... ...un valor a él... ...más que a Pozo... ...a pesar de ser... ...a Jesús... ...pero no puede ser una cosa... ...en su contraria... ...no, no, no... ...no, porque están hermanados... ...yo creo que... ...yo creo que... ...últimamente no... ...eso es... ...eso es anatema... ...a Jesús... ...la clave del fútbol profesional... ...el dinero... ...el dinero... ...lo pasa que es verdad... ...que hay que entrar el dinero... ...como dice Manuel Pina... ...eso es el... ...el gran mérito de Pina... ...es haber traído al tío del dinero... ...encontrar dinero y traerlo... ...porque Pina... ...sin el del dinero... ...no es nadie... ...y el del dinero sin Pina... ...sí... ...esa es la diferencia... ...por lo tanto... ...o no... ...no, no... ...escucha... ...no le voy a quitar a Pina... ...el mérito que tiene... ...pero hay un factor fundamental... ...que es... ...el dinero y jugadores... ...es que Pozo lo traía todo... ...sin lugar a dudas... ...pero ese hombre... ...y de hecho... ...se fue a Watford... ...sí, sí... ...y ha triunfado también... ...y a lo mejor... ...en vez de venir a Granada... ...hubiera ido... ...al Albacete... ...con todos mis... ...mis respetos... ...para el Albacete, ¿no?... ...el problema es que... ...ha llegado aquí... ...y lo ha traído Kike Pina... ...y ahora... ...hay otro tío... ...que dice... ...oye, allí hay negocio... ...y voy... ...porque es verdad... ...y estoy absolutamente... ...de acuerdo con vosotros... ...hoy día... ...el deporte profesional... ...y sobre todo el fútbol profesional... ...es dinero... ...es dinero... ...y la cuestión está... ...la diferencia está... ...en la filosofía... ...¿cómo voy yo a ganar más dinero... ...del que yo arriesgo... ...pozo... ...comprando jugadores baratos... ...y haciéndolos caros... ...el... ...chino, entre comillas... ...en un sistema con mucho riesgo... ...sí, sí, sí... ...sí, pero bueno... ...ya se ha mostrado, ¿no?... ...si yo tengo... ...70 jugadores... ...80 jugadores... ...como sean... ...fichados... ...alguno me saldrá bueno... ...pues alguno debe salir... ...y sobre todo si tengo unos ojeadores... ...que dicen... ...oye, aquí hay uno en Zambia... ...el tío... ...no lo pillan ni los leones corriendo... ...pues oye, yo pruebo, a ver... ...y me cuesta muy poquito dinero... ...bueno, eso es un sistema... ...compro barato... ...vendo caro... ...y gano dinero... ...ojalá ahora haya un cambio... ...porque también se puede ganar mucho dinero... ...en el fútbol profesional... ...con otra sistemática... ...por ejemplo... ...yo consigo títulos... ...juego en Europa... ...y gano mucho dinero... ...ojalá... ...el cambio vaya por ahí... ...es que... ...lo que no puede ser... ...yo es la única crítica... ...que les puedo hacer... ...es que ha prevalecido... ...el tema económico... ...al tema deportivo... ...en el momento en que se ascendió a primera... ...hasta primera... ...un 10... ...los cienzos de segunda... ...B a segunda... ...mejor imposible... ...y además jugadores buenísimos... ...que nos dio pozo... ...que nos dio pozo... ...directamente... ...pero a partir del ascenso a primera... ...ya prevaleció el tema económico... ...uno... ...que quería recuperar el dinero... ...y el otro... ...pues que está mandado... ...y que también por lo mismo... ...uno por el otro... ...no hemos tirado... ...cinco años en primera... ...que todavía no hemos enterado... ...como aficionado... ...lo que es competir... ...dignamente en primera... ...porque no nos hemos enterado... ...no hemos salvado... ...no hemos enterado... ...lo bien que se juega en el último mes... ...eso si no hemos enterado... ...pero lo que es competir... ...durante la temporada... ...no nos hemos enterado... ...pero lo bien que se juega... ...será mejor lo bien que se gana... ...sí... ...sí... ...pero... ...¿Vieto van a cederlo? ...sí... ...pero tiene... ...tiene pinta de irse para Italia... ...bueno... ...parece... ...yo pregunto... ...sí... ...lo que pasa es que... ...lo que pasa es que Vieto... ...tiene tantísimos equipos... ...bueno ya... ...bueno... ...para poder... ...yo sí hay una cosa que... ...estoy de acuerdo en parte... ...con lo que ha comentado Manuel... ...eh... ...en el... ...en el... ...Manuel... ...en el binomio... ...en el binomio... ...inaposo... ...pero yo pongo como ejemplo... ...lo que ha sido... ...es una cadena de bicicleta... ...que con el transcurrir de los años... ...y de las pedaladas... ...se han ido aflojando los eslabones... ...porque al final... ...esta temporada es que se ha roto... ...puf... ...entonces claro... ...algo ahí... ...algo ahí ha fallado... ...yo creo que todo no ha sido perfecto... ...y de hecho... ...como bien ha comentado Javi... ...eh... ...no estamos... ...afortunadamente... ...no estamos en segunda división... ...y no sé si incluso... ...en una categoría inferior... ...porque la diosa fortuna... ...en determinadas finales de temporada... ...no... ...no... ...no dejó en primera... ...entonces yo creo que como bien ha dicho... ...que hay que cambiar la dinámica... ...y ahora quizás la positiva sería... ...menos juventud... ...eh... ...que crezcan en Granada... ...se venda y no se invierta... ...y apostar por otro sistema... ...que es... ...hostar a mejor clasificación... ...y mayor... ...y mayor acierto en los fichajes... ...exactamente... ...porque no todo ha sido un problema de... ...no todo ha sido un problema de inversión... ...porque alguien... ...alguno podría decir... ...y no le falta la razón... ...que tampoco podemos hacer de la excepción una regla... ...Manolo... ...eh... ...es verdad que hay equipos... ...con el mismo presupuesto que ha tenido Granada... ...que han desarrollado más su proyecto deportivo... ...llámese Celta de Vigo... ...incluso algunos años... ...incluso algunos años de rollo vallecano... ...que al final acaba bajando... ...pero... ...en muchísimas más dificultades económicas... ...que el Granada... ...porque la deuda... ...era tremenda... ...era terrible... ...y eso le ha limitado mucho... ...su techo salarial... ...pero el Rayo ha habido temporada en las que lo ha hecho claramente bien... ...sí, sí, sí... ...y a nivel de cantera... ...es muy mejorable lo que se ha hecho... ...porque no era cantera... ...era filiales que venían aquí... ...que estaban de paso para venderlos... ...ahora... ...¿qué se ha traído? ...gente preparada para ello... ...con experiencias en clubes importantes... ...como el español... ...como el Barcelona... ...experiencias muy importantes... ...en cantera de casa... ...que es lo que tienen que trabajar... ...pero es que esa era la filosofía... ...no... ...es cuestión de ganar dinero... ...y de segunda B... ...a segunda A... ...y a primera... ...yo tengo que invertir... ...eso es como el que pone un negocio... ...yo primero pongo el local... ...lo decoro muy bien... ...¿para qué? ...para atraer gente... ...y entonces ganar dinero... ...en segunda B... ...segunda A... ...no se gana dinero... ...tengo que ganarlo en primera... ...pues yo ahí hago todo lo posible... ...para subir a primera... ...ya estoy en primera... ...ahora... ...a negociar con una... ...tenadores... ...vamos a hacer una pausa... ...un momentito... ...que Subarro ya preguntara... ...al doctor... ...qué entrenador traería... ...en la Granada... ...porque es muy fácil... ...es verdad... ...es muy fácil... ...porque todos vemos los toros... ...desde la barrera... ...y es muy fácil... ...el que está ahí... ...el que está ahí... ...tiene que decir... ...ese... ...el que traigo... ...y luego acertar... ...es muy difícil... ...el jugo... ...es tremendamente complicado... ...por eso a veces... ...se gana tanto dinero... ...vamos a hacer una pausa... ...y volvemos así... ...y volvemos... ...y volvemos... ...y volvemos... Gracias.